Hola, gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí comienza Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Bienvenido, Maipú, Las Armas y Santo Domingo y todos los que nos siguen por internet y las redes sociales. Vamos a las noticias. El sábado 6 de diciembre, los alumnos del taller de batería a cargo de Lito Escozimarro realizarán una muestra anual en la que presentarán los avances realizados durante el presente año. La presentación se llevará a cabo a partir de las 16 en la plazoleta Manuel Belgrano y en caso de mal tiempo, se trasladará al Teatro de la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita. Estuvimos con el profesor que nos detalla las actividades hasta el fin de semana. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Escozimarro, conocido por Lito, que es mi sobrenombre, desde chico. Tengo a cargo acá en Maipú el taller de batería, el taller municipal de la escuela municipal. Y bueno, estoy, como dije, profesor de batería. Este año es mi segundo año en Maipú. Yo soy de Mar del Plata. Actualmente concurren al taller más de 35 alumnos. Y estamos a las vísperas de hacer la muestra, que va a ser el día sábado 6 de diciembre en la plazoleta Manuel Belgrano. Si el clima no nos acompaña, vamos a estar en el Teatro de la Sociedad Italiana. Siempre, en los dos casos, a partir de las 16 horas. Y también, el domingo 7 de diciembre, vamos a estar con el espectáculo que ya hemos venido, que es el Tributo a Santana. Va a ser perculocos y Tributo a Santana en la Sociedad Italiana el domingo 7 a las 21 horas. La entrada es libre, así que están más que invitados a las dos cuestiones. Al cierre del taller y a la parte del espectáculo de Tributo a Santana. Bueno, los chicos, hoy estábamos hablando, han tenido un progreso significativo. Nosotros, para el cierre del taller, los acompaña los músicos de Mar del Plata, que son parte de una banda que se llama Ruta 88, en la cual yo formo parte. Y otros ensayos, el año pasado o a mitad de este año, han costado. Y este ensayo, realmente estamos muy conformes porque los chicos se manejaron de una manera increíble. O sea, que los avances han sido muy, muy considerables. Y el repertorio es, básicamente está basado en rock. Y sobre todo en rock en castellano. También hay algunos ejemplos de pop o de folclore, pero la gran mayoría es rock pop en castellano. Es muy variado porque tenemos, el más chiquito debe tener 5 años y el mayor tiene 70 y algo. Así que tenemos una franja de chicos que están entre los 5 y los 10 años. Después están los preadolescentes o adolescentes que están entre 14 y 20. Y después tenemos un sector de mayores que están entre los 30 y los 70 y pico. No, no, realmente no. Se puede empezar a cualquier edad y a ambos sexos. Lo que es requisito es tener ganas. Tener ganas de hacerlo, eso sí. Por más que hay condiciones que uno tenga, si no tienes ganas, no sirve para nada. Bueno, Ruta 88 es una banda que está integrada por Marcos Escoz y Marro, que es mi hijo menor. Nicolás Durac, que toca la guitarra y canta. Y bueno, Lito, que soy yo, que toco la batería y canto. Y en este caso, nosotros hacemos un género de rock nacional. Pero en este caso, venimos a hacer la banda de los bateristas, los alumnos míos. Somos los que los acompañan. En vez de tocar yo la batería, lo tocan ellos. Yo acompaño a percusión o canto o los asisto. Cuando son muy chiquitos, armamos dos baterías. Entonces, los chicos tocan y yo los asisto desde el costado con otra batería, en forma de guía. Cuando son muy chicos o cuando son muy principiantes. Después, hay chicos que ya tienen experiencia y tienen sus bandas, etc. Y tocan ellos solos sin mi asistema. Bueno, vuelvo a hacer la invitación. El cierre del taller de batería, que está a cargo mío, que yo soy Lito, se va a realizar el 6 de diciembre, a las 16 horas. Si el clima está lindo, lo vamos a hacer en la plazoleta Manuel Belgrano. Y si el clima no acompaña, a las 16 horas los invito al Teatro de la Sociedad Italiana. O sea que no se suspende de ninguna manera. Y el domingo, 7, al otro día, 7 de diciembre, a las 21 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, va a venir la agrupación Perculocos y el tributo a Santana. Que vamos a hacer juntos lo que es el tributo a Santana, a las 21 horas, con entrada libre y gratuita. Todo está auspiciado y promovido por Cultura de Maipú. No puedo dejar de nombrar a Amalia Otero, a Fabián Maya y a Daniela, quienes son los responsables de Cultura y quienes fueron los que confiaron en mí para que venga hace dos años atrás. Amalia Otero Amalia Otero Amalia Otero Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú Amalia Otero 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 Las atletas locales Ailena Armada y Rosario Tisnés compitieron en el sudamericano que tuvo lugar en la ciudad de Cali, Colombia. Es de remarcar la actuación de Ailena Armada que obtuvo, como ya nos tiene acostumbrados, medalla de oro en lanzamiento de la bala y un sexto puesto en lanzamiento del disco. Por su parte, Rosario Tisnés resultó quinta en lanzamiento de la jabalina. Este es un orgullo enorme que nos representan a todos los maiponeses, a todos los argentinos, hoy saber también que, si bien fue la única medalla de oro que trajo la Argentina, la trajo Ailena, eso nos llena de orgullo. Lo más importante, creo, de todo esto, yo quiero felicitar a Marcos Buenaga y a Camila Di Martínez que vienen haciendo un trabajo excelente en lo que es el atletismo. Y gracias a todo esto, hoy podemos disfrutar y hoy me permite estar hablando aquí con ustedes de algo tan lindo como el logro que han tenido estas dos chicas, de llegar a un sudamericano y una de ellas trae la medalla dorada. Quiero aprovechar también para felicitar a los demás profes por el trabajo que vienen haciendo. Hoy vamos a hacer un cierre de este año. Ya les quiero avisar que va a ser el sábado 13 en la pileta del Club Atlético, a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde vamos a hacer unas hamburguesas para todos los alumnos y padres, aquellos que quieran asistir. El objetivo es juntar a todos los alumnos de la Escuela Municipal de Deporte y pasar un día recreativo y despedir este año que ha sido asombroso y ya prepararnos para el año que viene con las proyecciones de alumnos que tenemos. Sí, sí, además tenemos que entender que tienen una vida privada, que van al colegio, tienen que seguir estudiando, que para nosotros es importantísimo también, y también es importantísimo que ellas tomen el deporte con seriedad. Hoy para llegar al nivel que llegaron estas chicas, si no lo toman con un nivel de seriedad y compromiso importante, no se podría estar. Para mí al principio, cuando uno dice, mira, este chico tiene 90% de talento y 10% de compromiso, comenzamos así, pero ya pasados los años me parece que es 90% de compromiso y 10% de talento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68 421-013 421-115 Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Con el objetivo de mostrar el aprendizaje y el avance del taller de canto, se realizó el cierre del fin del ciclo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. La finalidad del encuentro fue demostrar el progreso en cuanto a las habilidades de los alumnos. Aquí te dejamos una de las presentaciones de los chicos, junto con el profesor Laureano Blanes. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza, tirada de la mesa, desnuda, toda, rebalsada. Apuras a paso, vas perdiendo en un paso, y en la mesa ya no hay nada. Porrachaste a la puerta, cerraste y quedo abierta, y puedo escuchar tu llamada. Oh, tan solo. Oh, tan solo. Te ríes a tu boca, tan dulce, tan dulce, tan dulce, como dulce, amargo. Vas a volver al piso, lento, cae al piso, lento y vuelan mil pedazos. No quiero dejar que se vea, que tus ojos se vean tan, 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 tan. Tristeza habrá sido el destino de ese vaso de llor. Oh, tan solo. Oh, tan solo. Salta la cuerda, se enreda, cae de boca. Salta la cuerda, salta la cuerda, se enreda, cae de boca. Oh, tan solo. Oh, tan solo. Oh, tan solo. Forte aplauso para la gallana. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.